Es una cinta tradicional de correr que lleva un sistema antigravedad de la NASA. Nos reduce la gravedad a la que estamos sometidos, con lo que nos reduce nuestro peso corporal en hasta un 80%. Reduce el efecto negativo que tiene el impacto en nuestro organismo. La cinta tiene varias aplicaciones, una de ellas puede ser la rehabilitación no deportiva, también para programas y pérdidas de control de peso, temas de gente con disfunciones neurológicas. También enfocado a la tercera edad, con artrosis de rodillas, caderas. En el plano deportivo, ¿qué te permite? Te permite la prevención de lesiones. Todos sabemos que a la hora de preparar una carrera, o puede ser una maratón, los kilómetros que hay que ir acumulando son muchos. El peligro de la lesión siempre planea sobre el corredor. Alternando sesiones en la cinta altergé, lo que obtendremos es el mismo trabajo cardiovascular que haremos en los entrenamientos normales, pero minimizando el impacto. Y luego, lo que es la rehabilitación o readaptación. Todos sabemos que al final, si está lesionado, muchas veces no te queda otra que tener que parar. Entonces, en todas aquellas lesiones en las que vuelvo a repetir el impacto influya, con la cinta altergé, pues podremos empezar la recuperación mucho antes. Ya empieza a contar que voy sueltito. Son 8 kilos menos. Ahora te voy a devolver a la realidad. Volvemos a empezar ahora 75 kilos. Mis rodillas, mis tibias, notan ese peso. Voy como flotando. El impacto es mucho menor. Con este porcentaje, prácticamente, no noto dolor. Aparte de los problemas que tengo con la amputación de los pelones, salen, evidentemente, muchas descompensaciones de cadera, rodillas. Y, ahora mismo, tengo un par de lesiones. Me llevo con ellas un par de meses. Y, no me molestan. Tenemos el más, el menos, subir la inclinación, bajar la inclinación. Ahora viene antes de todo. Es una alternativa a la de hacer aqua running o hacer elíptica. Esta todavía es más real que esas dos que vi y que he comentado. Disfrutando, a donde por hora, me considero un maratoñano ahora. 50 kilos, así, así se puede correr a 3, a 3 de los 5, bien, sin sufrir. Una maravilla. Cardiovascularmente, estoy trabajando, pues, a un 40%. En esta velocidad, estamos bajando las pulsaciones. Para 25 y 30 pulsaciones por minuto. Muscularmente no sufro. La verdad, estoy de una gozada. La verdad, estoy de una gozada.